Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? Interceptando el pase. Gallardo. Maravillosa jugada. Ahí se viene y lo va a tener. Con esto rompe el empate. Se viene. ¡Tres años! Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Y saca la pelota hasta el otro costado. Nada de eso. Va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Lejos se va la pelota. James. Gutiérrez. Calú. Bien abierto. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más. Parecía. Ahí van buscando el costado. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con las opciones. Un aplauso para este defensor. Por favor, lo que ha hecho. García. Ahí están buscando el contraataque. Hermosa asistencia y peligro. Ahí está, ahí está. Y como dice Fernandito, un peluche. Gutiérrez. James. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Ahora con la der, una oportunidad clara. Benítez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. A tocar. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Va a levantar la pelota. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Fíjate, Fernando, cómo reclama al público el penal. García. Se le fue el balón, así nomás. Y le pega con un tubo. Calú. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Cuánta clase! García. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ahí se viene y si se anima lo clava. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Calú. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Benítez. Benítez. Va a reponer la pelota desde el costado. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. ¡Qué bien que desborda llegaste el fondo! ¡James! ¡Formidable la atajada de este arquero ante la llegada de cabeza! Hay que tener reacción para poder... ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! ¡Ojo con esto! Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Es un genio pasando la pelota. Benítez. ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Qué bien lo hizo el por tiro alejando la pelota! ¡Moya! ¡Vámonos a la primera parte a descansar nomás! El partido está a dos a cero. Ha sido un partido tal como lo esperaban. ¡Vamonos a la primera parte a descansar. ¡Bien, este tío! ¡Vamonos a la primera parte a descansar nomás! ¡Vamonos a la segunda parte a descansar nomás! Ha sido un partido tan edilante porque una media de base, ¡Porque está preparado por la velocidad. ¡Vas a descansar nomás y llegas a la época! ¡Hasta que sa sinilo! ¡Porque está sonido! ¡Hasta volmen, mientras quiera ponso짝! ¡Ja la pantalla de riesgo que vaины a descansar nomás! ¡Muyos a la sets de phノisen más igual! y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas esta puede ser buena salvador entrada para quedarse con ella Moya Gallardo Benítez nada de eso, va a andar comprando el árbitro siga, siga el árbitro que señala la falta advertencia nada más, solo le va a hablar le quedan dos minutos para la próxima tarjeta fíjate que manera de pararse para pegarle a un tiro libre ha recuperado ya la pelota para su equipo jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente rechazo que le está cayendo al otro equipo el juego que se abre para encontrar espacios por adentro Gallardo se equivoca, mala entrega el árbitro ha marcado a tierra libre bien, van por fuera para buscar espacio por dentro ahí está el árbitro lo dice, ahí falta es muy arriesgado pegarle al arco para mí, va a tirar al centro gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo corta bien esa pelota le queda todavía media hora al compromiso se va a escapar por la línea de Cal ahí está la recibió sin marca una pelota llena de muy buenas intenciones que terminen el arquero y con elegancia revienta la pelota esa pelota ha salido en lateral ahora que tienen el balón hay que empezar y así le pega la pelota ahora te voy a dar una sorpresa me pasó a mí cuando yo le pegaba así el técnico me sacaba esa idea y la gente sigue apoyando a su equipo que va dos goles abajo tsunami de oportunidades en el área ahí se ve el disparo esas pelotas para el arquero entra bien pero no se queda con la pelota esa pelota que va por la banda Martínez García ya tiene compañero Circa era buena la intención pero les cortan el balón va la pelota larga y parece que va a llegar Grand Sintro jugada desperdiciada rechazan la pelota y sigue con su magia tocando el balón han recuperado la pelota en la mitad de la cancha le regalaron la banda y corre con tranquilidad Moyá se quita el balón de encima liberándose de presión toca y toca por los costados quieren buscar un espacio quedan 15 minutos en este partido este jugador pudo provocar un penal se saca la pelota de encima Gallardo James ahí están buscando el carril exterior Benítez ahí se va la espalda de la defensa se va a quitar el arco perfumo jugar alguna vez ha recuperado ya la pelota para su equipo ahí está un golazo por el marcar lo formidable podrá servirle de consuelo al técnico y a los jugadores haber anotado para el resultado poco sirve el partido por ahora 2 a 1 Calú ahí está aprovechando la victoria manejando el balón con claridad muy cerca del final del partido ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella Moya van abajo por uno en el marcador construyen bien la jugada puede pasar algo hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Gallardo Gutiérrez tiene ganas de tiro en el centro mostró el centro y es bueno sin problemas el balón para el arquero caminando llega a esa parte así llegamos al final del partido y es evidente Fernando que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro que a los aficionados